Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Les saluda Roberto El Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, para analizar en esta oportunidad la séptima competencia de este viernes en el hipódromo de Santa Anita Park, viernes 21 de mayo, y nosotros estaremos compartiendo con ustedes nuestra información sobre esta competencia. Bienvenido Ramón a otra carrera del día. Gracias Roberto, un saludo para ti, un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen en la carrera del día a través de DRF en español. La carrera del día en nuestro idioma, muy importante, de miércoles a domingo y con la facilidad de descargar totalmente gratis. El Formulator, el programa de carreras interactivo más completo y más práctico del mercado, una cortesía del Daily Racing Forum para esta y para todas las carreras del día. Si quieres apostar en las carreras de caballos, recuerda el código DOUBLE de DRFBETS. Duplica tu primer depósito hasta 250 dólares. Visita DRF.com slash espanol. Haz clic en el enlace correspondiente, allí conocerás los requisitos y métodos de pago para afiliarte a jugar y ganar con DRFBETS, que es la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum. Quienes presentan para ustedes la nómina de esta competencia, Allowance Optional Claiming, 50 mil dólares, el precio opcional por estos ejemplares, de los que estén, por supuesto, en la oferta. A premio de 63 mil por otros de tres años, seis furlongs en grama, muy importante. Escuchemos entonces la información que tiene Ramón Brito, donde el favorito es el número 7, según el Morning Line, Let's Get Lucky. Y este caballo, sin duda alguna, es el enemigo a vencer, a pesar de que no ha corrido en pista de grama. Quizá esta sea la única incógnita que haya con este potro que entrena Brian Coroner y que va a conducir Humberto Rispoli. Let's Get Lucky, más allá de eso, debutó ganando muy bien en una carrera restringida, como es esta, para ejemplares nacidos y criados en California. Pero en su carrera más reciente, el 3 de abril, le tocó correr contra un caballo muy bueno llamado The Chosen Brown, que de hecho viene de ganar una competencia a grado 3 la semana pasada. Y en esa carrera llegó segundo Good With People, otro buen potro de California, que ganó en su carrera siguiente. De tal manera que este tercer lugar que hizo Let's Get Lucky en el Eco Eddy, carrera restringida para ejemplares nacidos en California. Esa carrera lo acredita enormemente y lo coloca sin discusión de ninguna naturaleza, como el caballo a vencer, siendo, repito, la única incógnita el hecho de correr en pista de grama. Hay dos ejemplares que sugiero tomar en consideración. Uno es el número 4, Rock Till You Drop, número 4, caballo que entrena Peter Miller, que va a ser conducido por el estelar jinete Flavian Pratt, el líder de los jinetes en la costa oeste. Este tiene experiencia en grama, este viene de una buena carrera en competencia abierta el 15 de mayo, y yo creo que esa actuación, ese tercero, un cuerpo de mucho de loro, le da bastante oportunidad en este grupo, porque va a correr en una carrera restringida, una carrera reservada, repito, para ejemplares californianos. De tal manera que es un enemigo muy serio por esas dos razones, experiencia en pista de grama y haber corrido en carreras no restringidas. Este número 4, Rock Till You Drop, número 4. Y el otro caballo que me gusta es Just Hands, número 6. Es uno de los dos caballos ganadores de dos en este lote. Y me llama la atención la forma reciente de este pupilo de Eddie Freeman, que va a conducir Mario Gutiérrez, para los famosos colores del Red and Racing. Este es un caballo que tiene velocidad, es un caballo que ciertamente va a correr por vez primera en pista de grama, pero él trae la forma de la pista sintética de Golden Gate, y esto lo puede ayudar. Mucho cuidado, que puede ser una sorpresa este número 6, Just Hands. En orden de preferencia, el 7 para ganar, y sus enemigos, el 4 y el 6. 7-4-6 para Ramón Brito, resaltando que le agrada el número 7, Let's Get Lucky, para como primera selección en esta competencia. En lo que a mí respecta, yo me voy a quedar con este número 7, Let's Get Lucky. Creo que es el ejemplar a vencer en esta carrera. Y yo entiendo lo que Ramón comenta, ¿no? Sobre que este ejemplar ahora pasa a cambia de superficie. Y es un punto que es interesante considerar mientras estamos, voy a tratar de analizar un poco lo que es desde el punto de vista de Pedigree, que es bastante interesante lo que, y quizás esa sea, Ramón, la intención por la cual a este ejemplar lo están colocando en esta superficie. Ya que su madre, My Sensation, ella tiene, ella corrió, perdón, ella corrió en cuatro ocasiones. Tres victorias, todas esas victorias fueron sobre superficie de grama. Su única derrota fue en una competencia que fue sacada de la grama y ella finalizó tercera, dos cuerpos y medio. So quizás por eso, quizás saben que hay esa parte de Pedigree del lado materno en este número 7, Let's Get Lucky. Por el lado de Munins, el padre de este ejemplar, en este momento está ubicado como el segundo semental en el 2021 con más victorias. 81 en total, obviamente, por detrás del campeón semental, Inton Mischief. So creo que por el lado de Pedigree no hay problema, buen puesto de pista. Rispoli insiste en la conducción y quizás los números del entrenador Brian Cotiner no son los más llamativos cuando sus ejemplares corren por vez primera en pista de grama. Solo un 13%, sin embargo, tiene un 4.86 de ROI. Obviamente, nosotros no vamos a recibir ese ROI con este Let's Get Lucky, que para mí, como pueden ver en pantalla, jugará como mi top pick en esta competencia. La competencia es el favorito, pero creo que basado en su forma, basado en su calidad y el análisis o el corto, el breve análisis que acabamos de hacer del Pedigree, creo que no va a tener ningún problema de adaptarse a esta rápida superficie de grama del hipódromo de Santa Anita Park y ganar esta competencia. Así que vamos a Let's Get Lucky en esta carrera, Ramón. Sí, señor. Vamos a buscar la suerte entonces con el número 7, Let's Get Lucky. Y, por supuesto, amigos que nos siguen en DRF en Español, les recordamos una vez más que la carrera del día está disponible de miércoles a domingo en nuestro idioma aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, que es la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa, es su casa. No olviden descargar totalmente gratis el Formulator para cada una de las carreras del día, una cortesía, por supuesto, del Daily Racing Forum. De mi parte, les digo como siempre, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus apuestas y será como siempre, hasta una nueva Carrera del Día. Interesante programación que tiene DRF en Español para este viernes. Tenemos la Carrera del Día para Santa Anita Park, tenemos el Pick 4 de Ramón Brito, tenemos la Guía del Pool para Golf Dream Park y en horas de la tarde, por supuesto, ustedes podrán descargar la referencia para la jornada del día sábado en Belmont Park. No se olviden que también estaremos informándoles a todos ustedes a través de nuestro canal, este canal de YouTube, Nuestra Casa, Su Casa. De mi parte, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!